El Partido de la Revolución Democrática Zacatecas, en voz de su dirigente estatal Gerardo Espunoza Solís, manifestó que para este proceso electoral, este órgano político cumplirá con la cuota de equidad de género que marca la ley electoral del Estado de Zacatecas, por lo cual registrarán para candidatas a diputadas ocho mujeres. El movimiento feminista de Zacatecas, que también cuenta con participación de militantes y simpatizantes de nuestro partido, fueron las que lograron el establecimiento de la cuota de género. Resultado de ello, en este proceso electoral 2013, los partidos políticos deberemos de cumplir con lo establecido en la ley electoral en el registro de candidaturas. Debemos tener, por lo menos, ocho candidatas a diputadas de mayoría relativa y habrá alternancia en el registro de candidatas en los 58 ayuntamientos. Esto redundará en la presencia de más mujeres en los espacios públicos de toma de... Por su parte, Espinoza Solís, aseveró que para garantizar la equidad de género en la entidad, se basará primordialmente en promover la participación ciudadana, mejoras y más políticas públicas para las féminas. Armonizar la legislación local, para que esté en concordancia con la legislación federal y los instrumentos internacionales que son de observancia para nuestro país en materia de derechos humanos para las mujeres. Hacer que se garantice el acceso de las mujeres a la justicia y promover la reparación del daño. Difundir y dar seguimiento a las leyes y a los tratados, convenciones y reformas, como del artículo primero constitucional que plantea el tránsito de garantías individuales a derechos humanos de las personas. Finalmente se dijo mantenerse al margen sobre la situación de la precandidata panista Giselle Arellano, por lo que hasta que no se resuelva su situación en su comité no podrá hacer nada al respecto. Esto pese a que irán en la alianza electoral en los próximos comicios. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer y Jessica González.